¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡ liebe ở Anchor West! ¡Gracias! Solo saya ap responding ¡Gracias! ¡Gracias! Dag..., omme bfish al десяone en dos abas de apam de Adam until the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallamu alihi um mizobwa mfushani mizobwa tifatafatara naneji mabani asumuti sometimes umabani rezima sopuma nita hajum time kodan mizobwa iskati mipatumushe no yewante la wuti wuti fasa fashan fasa fashanje amabili ma yana moksana la wajula nam saj ah i will start by saying i praise allah alhamdulillah we are walking into es y suile y suande y suande y sube la sriki de la analisis de zi kubinyo hayo yon zanzo yon zanzagala hayo yonki ntoji y zanzo ezi nike ez de jinagala bote amon muslim ega kudu gaz amon muslim ume nebade in the forefront Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Can you get a round of applause?